Hola amigos de Youtube, como están, les habla Fusboquindo, y hoy les traigo la vigésima parte de las curiosidades de los mundiales, siendo el turno del mundial de Brasil 2014, bueno, empecemos. Número 1, este es hasta el momento, el único mundial en el cual el primer gol anotado en el torneo, resultó ser un autogol, el defensor Marcelo de Brasil, anotó en contra de Subaya en el primer partido ante Croacia. Número 2, pero ese no fue el único autogol que hizo historia en este mundial, ya que en el partido entre las selecciones de Argentina y Bosnia-Herzegovina, el defensor Bosnio-Sead Kolasinac, marcó el autogol más rápido en la historia de los mundiales, ya que lo anotó a los dos minutos de comenzar el partido. Número 3, por el último partido de la fase de grupos entre Colombia y Japón, el arquero colombiano Farid Mondragón, se convirtió en ese momento en el jugador más veterano en disputar un mundial, con 43 años, superando al camerunés Roger Mila, que ostentaba ese récord desde el mundial del 94, sin embargo, a Mondragón solo le duró 4 años ese récord, ya que en Rusia 2018, sería superado por el arquero egipcio es Amel Adari, aún así, Mondragón todavía ostenta otro récord vigente, ya que es el jugador que tiene el mayor periodo entre dos mundiales, ya que el último partido de Mondragón en un mundial, había sido en el mundial de Francia 98, por lo que hubo 16 años de diferencia entre un mundial y el otro. Número 4, el grupo D, de este mundial, llamado en su momento como el grupo de la muerte, es hasta el momento el único grupo de la historia de los mundiales, que contó con tres equipos que anteriormente habían sido campeones del mundo, ellos fueron Uruguay, Italia e Inglaterra, el otro equipo que completaba este grupo era la selección de Costa Rica, a quien muchos daban por muerta antes de disputarse el mundial, sin embargo, los ticos sorprendieron a todo el mundo, cuando se ubicaron como primeros en su grupo, por encima de los tres campeones del mundo, terminando además invictos, ganándole a los uruguayos e italianos y empatando con los ingleses. Número 5, uno de los momentos más recordados de este mundial, fue el famoso mordisco que el delantero uruguayo Luis Suárez, le propinó al italiano Giorgio Chiellini, este incidente ocurrió por la última fecha del grupo D, partido en el que Uruguay venció a Italia por 1 a 0, si bien el árbitro no había visto el momento del mordisco, tras finalizar el partido, Suárez fue castigado con una multa de nueve partidos sin jugar para su selección, por lo que se perdió el resto del mundial. Número 6, con el objetivo de evitar que se vuelvan a producir goles fantasmas, la FIFA utilizó por primera vez en un mundial el sistema de detección automática de goles, básicamente, si la pelota logra cruzar la línea de gol, inmediatamente suena un mensaje en el reloj y pulsera del árbitro, esta nueva tecnología se estrenó en el partido de la primera fase entre Francia y Honduras, cuando un balón rebotó en el arquero hondureño Noel Valladares, quien intentó sacar la pelota de la línea, pero no pudo lograrlo, el reloj y pulsera del árbitro sonó y convalidó el gol. Número 7, por el partido de octavos de final entre los equipos de Bélgica y Estados Unidos, el arquero estadounidense Tim Howard, logró el récord de ser el arquero con mayor cantidad de atajadas en un partido mundialista, con un total de 16 atajadas, a pesar del partidazo que hizo Howard, Bélgica ganó el partido por 2 a 1, eliminando a los norteamericanos. Número 8, por los cuartos de final, se enfrentaron las selecciones de Holanda y Costa Rica, corría el último minuto del tiempo suplementario, y al ver que se acercaban los penales, el técnico holandés Luis Van Gaal, realizó un cambio de arquero, Tim Krul reemplazó a Jasper Thielessen, el cambio fue todo un éxito ya que Krul logró tapar dos remates costarricenses en la definición por penales, clasificando así a la naranja mecánica a las semifinales y poniéndole fin a la aventura de los ticos en el mundial. Número 9, dedico este espacio para hablar de todo lo ocurrido en el Mineirazo, el histórico triunfo de Alemania por 7 a 1 sobre la Anfitriona Brasil, ya que este partido tuvo varios récords, esta fue la peor derrota en la historia de la selección brasileña en un mundial, y en todas las competencias, siendo solo igualada por un 6 a 0 sufrido contra Uruguay por el campeonato sudamericano de 1920, el delantero alemán Miroslav Klose, marcó un gol en este partido y se convirtió en el máximo goleador en la historia de los mundiales hasta la fecha, llegando a su gol número 16, superando al brasileño Ronaldo, se marcaron 4 goles en 6 minutos, siendo los 4 goles más rápidos entre sí en la historia de la Copa del Mundo, fue la semifinal con más goles de la historia, y por último, esta fue la derrota más amplia sufrida por un anfitrión en un mundial. Número 10, por la final del mundial disputada entre los equipos de Alemania y Argentina, el mediocampista alemán Christoph Kramer, tuvo un choque con el defensor argentino Ezequiel Garay, ese choque le produjo una conmoción cerebral, Kramer al momento de levantarse le preguntó al árbitro del partido si esta era la final, por lo que, al no estar en condiciones de seguir jugando, tuvo que ser reemplazado a los 31 minutos del primer tiempo. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, de ser así denle like y suscríbanse al canal, la próxima vez hablaré del mundial de Rusia 2018, bueno, eso es todo, les hablo Fusboquindo, hasta la próxima.